el día de hoy este es el vídeo para ti si para ti el que me ve el que me sigue el que coloca like a todos los vídeos el que se suscribe a mi canal el que comparte mi canal todos ellos muchas gracias muchas gracias amigos muchas gracias familia también a nivel general porque a nivel general todos los comentarios tan lindos que me envían es como que fuera ya mi familia el día de hoy vamos a ver un tema súper relevante el enemigo interno que hablaron el 21 de mayo las fuerzas armadas porque lo habrán nombrado y luego lo retractaron porque será vamos entonces a para dejar las cartitas me llamó mucho la atención ese mensaje que querrá decir que creen ustedes vamos a ver entonces a qué se referirá con enemigo interno barajo las cartas el tarot y lo que se me viene también en las visualizaciones y les voy a ir mostrando cada cartita aprovechando de que tengo un poquito más de tiempo esta semana hago más vídeos para ustedes ya que la próxima semana vuelvo a mis andanzas a mi rutina entonces a qué se refiere enemigo interno chile chile y ya a ver primero que todo la carta que me muestran me muestra el tarot son primero que todo el emperador quien creen que puede ser representado por el emperador boric y además la sacerdotisa la mujer que está al lado alguien que acompaña a boric lo nombre en otro vídeo posiblemente era camila vallejos entre otras personas que lo voy a nombrar después ya o si no los vídeos se hacen más largos por el momento están ahí están en un trono sentados ambos están manejando y manipulando muchas cosas muchas cosas ya además el enemigo interno vamos a ver qué más puede ser obviamente son todos los planes que tienen ellos hacia el futuro algunas cosas sucederán otras no y eso hace obviamente un movimiento a nivel interno de la ciudadanía de molestar y de malestar a nivel general también yo veo acá en esta lectura aparte de obviamente que no va a haber muchos logros como nombre aunque hay esperanza de un futuro mejor pero no va a haber a nivel general logros como a la ciudadanía le gustaría ya pero si va a haber mucha destrucción la torre para que aprendan tarot también la torre se cae se derrumba todo lo creado todo lo planeado todo lo manejado todo lo manipulado se destruye como un rayo con un rayo luminoso como diciendo son las señales del universo que se tienen que dar sí o sí y esto va en avance chicos el carro el carro significa movimiento significa desplazamiento significa también avance esta destrucción que viene que puede ser por grupos narco traficantes que pueden estar incluso ya preparados desde antes para realizar estas maniobras de destrucción masivas con incendios con saqueos porque una cosa de la ciudadanía y otra muy distinta es los grupos narcotraficantes bandas criminales aquí se ve mucho grupo que viene de afuera y del interior por lo tanto el enemigo que habían nombrado el 21 de mayo puede ser interior y exterior pero el que más le temen es al interior será difícil sacarlo será complejo una batalla que lo nombraré más adelante una batalla para sacar a esta persona después por lo tanto si no hay compromiso serio por parte de Boric como dirían sus secuaces a alguien de escuché nombrar y sus secuaces va a ser difícil este compromiso de lograr eso él es muy materialista muy superficial ustedes creen que con esta carta le interesa el bienestar de la gente o le interesa el bienestar de él como persona importante ya que el emperador como les digo yo materialista superficial y solo quiere el poder solo quiere ser reconocido que no se olviden de él mucha gente quizá lo va a recordar después más que por los logros por otras cosas la destrucción masiva del país la pobreza que generará y que se está generando los enemigos de afuera pueden ser también gente del extranjero que venga acá a hacer destrozos y que le puedan pagar incluso me da la sensación como que estuviera todo planificado por algo que en otro video más lo diré para algo pero es para algo mundial es para algo como dije en otro video un nuevo orden mundial por algo este año han habido también en otros países selección de presidentes y generalmente hay algunas que se quedan ya porque no hay candidatos entonces pobreza destrucción gente triste también puede ser el enemigo oculto interno la misma gente ciudadanía ¿por qué? porque la ciudadanía también puede hacer una manifestación como el estallido social de aquel tiempo eso también lo veré en otro video puede ser también además de lo que he nombrado eso la idealización del gobierno cae la idealización hacia Boric cae dentro de mayo junio julio aunque trate como de sacar algunas leyes algunos bonos para tranquilizar a la gente igual va a caer igual son los designios del universo son los designios como les dije yo antes hay cosas escritas que ya están en el universo Dios pero también en la vida y hay otras modificables eso depende de decisiones análisis actitud frente a la vida pero estas cosas que uno ve a nivel país muchas ya están escritas de antes hace mucho tiempo se tratará de mejorar la economía después pero también esta persona Boric quiere el poder del dinero de ganar más ya de ser reconocido pero no porque quiera a nivel general no porque quiera esto de corazón ¿me entienden de lo que yo voy? es superficial materialista egocéntrico por ello van a haber muchas personas que se sentirán traicionados entonces la ciudadanía más Boric y más todos sus secuaces pueden ser el enemigo interno que estaba hablando las fuerzas armadas normales ¿cierto? el 21 de mayo y los grupos de afuera e internos de Chile manejados por algo manejados por una organización yo quiero que compartan este video para que le llegue a muchas personas a muchas personas ¿ya? y se suscriban a esta página los nuevos integrantes para que no se pierdan ningún video semanalmente yo no tengo día ni fecha exacta cuando hago videos es cuando tengo tiempo ¿ya? por eso yo les digo acá a nivel general es lo que veo las cartas y lo que me llega de visualizaciones esta es la información para ti voy a seguir entregándote más información al respecto del país del mundo déjame un comentario acerca de qué otro qué otro tema quieres tú saber recuerden la constitución ya lo haré solamente estoy viendo el momento adecuado para que tenga la respuesta clara precisa concisa ¿ya? y eso cuídense y días martes que les vaya muy bien a todas las personitas lindas hermosas que me ven siempre yo creo que voy a tratar de hacer otro video mañana o el fin de semana ¿ya? no se pongan ansiosos ya se viene y recuerden este sábado es el curso de escudos protectores ¿hasta cuándo voy a tener los cupos abiertos para que se integren? hasta el día viernes o jueves ¿ya? hasta el día viernes o jueves voy a tener los cupos ya el sábado no porque ya el sábado ya hago la clase no los puedo integrar encima de la clase por lo tanto te invito a ver todos los videos que yo he acertado bastante en varias cosas que he dicho si tú quieres aprender mi método de enseñanza de tarot atrévete inscríbete y aprenderás muchas cosas muchas técnicas la gente que tiene intuición la gente que le gustaría aprender para ti o para los demás bienvenidas bienvenidos hombres y mujeres no se arrepentirán tanto para el tarot que sería la primera semana de junio como para el curso de este sábado de escudos protectores energéticos para que tú te protejas de energías negativas envidias mal de ojo vampiros energéticos que succionan tu energía vital y te sientes agotada físicamente mentalmente energéticamente y te sientes mal de salud después para prevenir eso yo tengo mucho contenido mucho material para que tú elijas después cuál o cuáles harás para ti y tu familia esto es el sábado en la mañana no te lo pierdas estará muy interesante consulta valores y precios a mi whatsapp valores y fecha y horario ya pero es este sábado de las 9.45 de la mañana hasta las 12 más menos del día será una jornada muy entretenida muy interesante y con mucha información para ti te espera esa información y más bendiciones a toda mi gente linda y gracias por los comentarios hay mucha gente que me dice Romy eres buena tarotista la mejor de Hispanoamérica muchas gracias la gente de afuera y la de Chile también un abrazo que me dice